Comenzamos la clase el día de hoy, entonces llevamos hidruros y ácidos hidrácidos. Como primera parte vamos a trabajar los hidruros. Los hidruros resultan de la combinación, aquí voy a poner la combinación de los hidruros. ¿Quiénes forman los hidruros? Los hidruros forman la combinación de un metal, un metal más el hidrógeno. Se conocen el metal y el hidrógeno, entonces forman un hidruro. También le dicen hidrurometálico. ¿Entendido? Hidruro. Metal más el hidrógeno, hidruro. El metal con su valencia positiva y el hidrógeno con su valencia negativa, menos uno. Recuerden que la valencia del hidrógeno es más uno y menos uno. O número de oxidación también se llama eso. No van a olvidarse. Continuamos con el trabajo. Ahora vamos a nombrar de acuerdo a esto. Vamos a trabajar aquí. Dice, escribe las fórmulas de los siguientes hidruros. Hidruro de plata. Plata. Hemos dicho lo que se menciona al último se anota primero. Símbolo de la plata. ¿Qué me dice? Símbolo de la plata. PT, ¿no es cierto? Así es, ¿no ve? PT. Nada mal los que pensaban que era así. Esto es platino, no es plata. Van a tener mucho cuidado. El símbolo de la plata es A-G. De Argentium viene. Y Argentium, también nombre griego de la plata. Símbolo y el hidrógeno. Y el hidrógeno. Dijimos que el hidrógeno trabaja con valencia menos uno. Valencia menos uno del hidrógeno. Y la plata también tiene su valencia. Litio, sodio, plata, tiene más uno, por si acaso, su valencia. Como es uno a uno, intercambiamos valencia, queda, ¡ay no más! Este es el hidruro de plata. Vamos con el hidruro de cadmio. Primero, como se menciona al último cadmio, escribo cadmio. Cadmio, el símbolo del cadmio y el hidrógeno. Reemplazamos, operamos, identificamos valencias. Siempre el hidrógeno con menos uno, con menos uno. Y el cadmio, su valencia del cadmio, pertenece a la familia del berilio, calcio, estroncio. Eso es más dos. Más dos. Intercambiamos valencias. Dos del cadmio al hidrógeno. Y uno del hidrógeno se queda en el cadmio. Vamos con el siguiente. Hidruro de manganico. Muy bien, vamos con el manganeso. Vamos con el hidruro manganico. Vamos, vamos, manganico. Cuidado, magnesio que le meta. Listo. Hidrógeno. Identificamos valencias. El manganeso, cuando hablamos de manganeso, ¿con qué valencia estará trabajando el manganeso? Con tres. No, manganico con tres. Hidruro. Mangánico con tres. Tres aquí. Y uno que se sobreentiende. Cromo. Lo mismo el cromo. Si dice crómico, ¿con qué valencia trabajará? Si el cromo es un anfótero. Pero como metal, trabaja con sus valencias dos y tres también el cromo. ¿Cuál será la valencia del cromo? O la valencia con la que va a trabajar el cromo. Vamos. Cromo, cromo. Cromo, cromo, cromo. Dos y tres tiene. Si dice crómico, también trabaja con más tres. Y el hidrógeno menos uno. Tres aquí. Y uno ahí. ¿Listo? Manganoso, ya saben. Fezoso, ya saben también. ¿Ya? Plúmbico, también lo saben. Esos son los hidruros. A ver, trabajemos con algunos casos más. ¿Cuál quieren trabajar? Manganoso, ya. Vamos. Hidruro, manganoso. MN. Hidruro. Hidrógeno. Su valencia. Directo podemos trabajar. Si dice manganoso, trabaja con dos. Dos del manganoso pasa al hidrógeno. Y uno negativo queda ahí nomás. Hidruro, fezoso. Vamos, anote, anote. Hidruro, fezoso. Hieso. Y el hidrógeno. Hieso y el hidrógeno. Valencias tenemos ahí. Valencias intercambiamos. Fezoso. Valencia del yeso es más dos, más tres. Si dice oso, trabajará con su valencia más dos. ¿Ya? Con dos. Y el dos pasará al subíndice del hidrógeno. Y el hidrógeno menos uno. Hidruro, cúprico. La valencia del cobre es más uno, más dos. Perdón. Sí, más uno, más dos. Si dice cúprico, cúprico, ¿con qué valencia estará trabajando el cobre? Hidrógeno. Fíjense. Si dice hidruro, cúprico, hidruro, cúprico, valencia del cobre uno y dos, trabaja con dos. La valencia del cobre, ponemos al subíndice del hidrógeno. ¿Ya está? Hidruro plúmbico. Valencia del plomo, más dos, más cuatro. Plomo se simboliza PB, hidrógeno, y es un hidruro. Porque eso es un hidruro, ¿no? Un hidruro es la combinación de un metal más hidrógeno. Plúmbico, valencia del plomo es cuatro, plúmbico, y tiene dos también, dos y cuatro, la valencia del plomo. Cuando dice plúmbico, trabajará con su valencia cuatro. Y uno del hidrógeno al subíndice. Hidruro de amonio, ¿cuánto va a ser hidruro de amonio? ¿Qué me dice? Anotamos, fíjese, el amonio, pero está ahí, miren, anotamos primero el símbolo del amonio, que es NH4 de falta, y el hidrógeno. El hidruro de amonio, entonces, es este. NH4, este es el amonio. Se comporta como metal, ¿no? Ya no es un metal, no es un metal, es un compuesto. Cuatro NH4. Valencia del amonio es más uno. Del hidrógeno, menos uno. Intercambiamos valencias, queda, ¡ay, no más! Vamos con el hidruro de galio. Valencia del galio, ¿qué me dice? Valencia del galio. Vamos, valencia del galio. Hidruro de galio, vamos trabajando. ¿Ya? ¿Alguien? ¿O nada? Bueno, quieren escribir hidruro de galio. Escribimos la fórmula, la fórmula, primero el símbolo del galio, GA, y luego del hidrógeno. El galio tiene valencia más tres. Entonces, ¿cómo vamos a tener si es valencia más tres? Intercambiamos valencias. Valencia más tres del galio, al subíndice del hidrógeno. Y menos uno del hidrógeno, al galio. ¿Ya? Así. Entonces, lo van a ir terminando ustedes también, los ejercicios. A ver, aquí también trabajaremos. Vamos. Hidruro de... Hidruro de estañoso. Vamos. Estaño, símbolo del estaño, SN. Y cuando dice hidruro, un espacio y el hidrógeno. Intercambiamos valencias. Estañoso, valencia del estaño, más dos, más cuatro. Estañoso, más dos, al hidrógeno. Y menos uno del hidrógeno. Vamos con el siguiente. Hidruro de níquel, en números romanos, dos. Quiere decir que se trata del níquel, y es un hidruro. Así. El dos romanos significa que está en la nomenclatura stock. Entonces, el níquel trabaja con valencia dos. Eso me dice este dos romanos, que la valencia del níquel es más dos, al subíndice de hidrógeno. Y menos uno. ¿Ya? Lo mismo va a pasar con el hidruro de níquel tres. Níquel, hidruro. Fíjese, identificamos valencia. Está en la nomenclatura stock. Fácil, ¿no? Tres, con valencia tres, el nitrógeno. Digo, el níquel. El níquel, entonces, vamos con tres aquí. Hidruro de cobre uno. Vamos con el hidruro de cobre uno. Vamos, vamos, cobre. Cobre hidruro. Hidruro de cobre uno. Vamos a tener, entonces, como trabajo, el cobre con una valencia uno, me está diciendo. Queda ahí uno, que se sobreentiende. Y menos uno. Queda trabajado. Vamos con la IUPAC. Monohidruro de potasio. Primero, el potasio, el símbolo y el hidrógeno. Como dice monohidruro, quiere decir el potasio. Miren que tiene aquí un uno. Monohidruro. Por lo que es uno. Uno, pero no se escribe, se sobreentiende. De potasio. Ya está. El último. YUPAC. Seguimos con la YUPAC. Di hidruro de magnesio. Magnesio y el hidrógeno. Entonces, ¿qué vamos a tener? Di hidruro, dice. Di. Fíjese. Di hidruro. Quiere decir dos hidrógenos. Dos hidrógenos. Aquí está. Di hidruro de magnesio. Bien, hemos terminado en nombrar lo que son los hidruros metálicos. Ahora vamos con los ácidos oxácidos. Vamos a nombrar antes de pasar a los ácidos hidrácidos. Ácidos hidrácidos hay muy poquitos. Bien contados son. Vamos a nombrar los siguientes compuestos. Vamos, el primero. ¿Qué se llama? Hidruro de. Por la presencia de metal más hidrógeno. Es hidruro. La familia hidruro de plata. AG es plata. La plata tiene valencia más uno. Queda. Hay nomás. Vamos con el siguiente. Hidruro. ¿Por qué hidruro, profesor? Porque es metal. El zinc es un metal. Más hidrógeno. Hidruro. Hidruro. Hidruro de zinc. El zinc solamente tiene valencia más dos. Y ha intercambiado con el hidrógeno. Vamos con el inciso C. Este metal más hidrógeno es un hidruro. Hidruro de. Ya no va a ser de. Porque el hieso tiene dos valencias. Tiene más dos y más tres. Con tres es mayor valencia. Miren, por eso tiene aquí el hidrógeno tres. Quiere decir que el hieso tenía más tres. Ha pasado al hidrógeno. Entonces será hidruro. Fésico. Hidruro físico. Vamos con el siguiente. Cromo. Cromo más valencia como metal. Es un anfótero. Un elemento gay. Pero el cromo va a ser como metal trabaja con sus valencias más dos más tres. El cromo. Entonces será hidruro crómico. ¿Por qué crómico? Porque también está trabajando con su mayor valencia que es tres. Vamos con el magnesio. Con el magnesio. ¿Cómo se va a llamar esto? Hidruro. Se va a llamar hidruro. El magnesio solamente tiene una sola valencia. Más dos. Entonces será de magnesio. Hidruro de magnesio. Vamos con el siguiente. Vamos, vamos. Hidruro. Hidruro. ¿Por qué hidruro? Metal más hidrógeno. Hidruro. El estaño tiene dos valencias. Más dos, más cuatro. Aquí está trabajando con más dos, más dos. Entonces va a terminar en oso. Estañoso. Estañoso. Ahí está. Vamos con el siguiente hidruro. Con el siguiente hidruro. Vamos con el hidruro. ¿Qué se va a llamar ese hidruro? Dicte. Hidruro. Plomo. Con valencia dos. Terminación oso. Con valencia dos. Plum. Plumboso. Hidruro. Plumboso. Tenemos ahí el hidruro. Plumboso. Vamos con el siguiente hidruro. El mismo plomo. Pero con valencia cuatro. Eso significa hidruro. 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 Plumbico. Plumbico. Terminación inco. Porque el cuatro es valencia. Mayor valencia. Vamos con el último. Hidruro. Hidruro. Porque es metal más oxígeno. Más hidrógeno. Platino. Está en la misma familia del plomo. Cuatro es valencia mayor. Mayor valencia. Hidruro. Platínico. Platínico. Listo. Hemos terminado los hidruros entonces. ¿Ya? En este caso el hidrógeno trabaja en todos los hidruros metálicos. Con valencia negativa. Menos uno. Trabajamos entonces con los ácidos hidrácidos ahora. Estos son los hidruros metálicos. Trabajaremos con ácidos hidrácidos. Ya la última parte. Fuerza. Fuerza. Jóvenes. Ácidos. Hidrácidos. Fuerza. Fuerza. Jóvenes. Están cansados. Pero hay que seguir adelante. No hay otra. No hay de otra. Ácidos hidrácidos. ¿De dónde resultan estos ácidos hidrácidos? Resultan de la combinación de un hidrógeno. Del hidrógeno. Más. Un no metal. No metal. El resultado me da. Un ácido hidrácido. ¿Ya? ¿Cómo resultan los ácidos hidrácidos? De un hidrógeno más un no metal. El hidrógeno aquí trabaja con valencia positiva. Con valencia positiva. Y el no metal con su negativo. Trabajemos el caso del... A ver. Tenemos los no metales. Solamente con valencia negativa los no metales. Por si acaso. Tenemos el flúor. El flúor. ¿Ve? Con el flúor. Fíjese con el flúor. Hidrógeno más el flúor. Se juntan. Y van a formar... ¿Qué van a formar? El hidrógeno valencia más uno. Valencia del flúor. ¿Cuál es la valencia del flúor? Más uno en este lado el hidrógeno. El flúor tiene única valencia que es menos uno. Valencia negativa. Este se llama entonces ácido. 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 Usaremos acento quería. Ácido. Fluor. Fíjese. Fluor. Aquí lleva la terminación. Hídrico. Y no es icono más. Cuidado. Hídrico. Se va a fijar. Ácido. Fluor. Hídrico. ¿Listo? Todos estos llevan la terminación. Hídrico. Vamos con el siguiente elemento. ¿Cuál va a ser el siguiente elemento? El cloro. Valencia también. ¿Cuál es su valencia del cloro? Valencia del cloro. Fíjese. Cloro. Cloro también tiene su valencia negativa. Que es menos uno. Menos uno es el cloro. Entonces también va a ser ácido. 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 Clor. Mire. Clor. Ahora va a terminar en. Hídrico. Clorhídrico. Fíjese. Ácido. Clor. Hídrico. Cuando vean la terminación. Hídrico. Quiere decir que es un ácido. Hidrácido. Hidrógeno más uno. Y cloro menos uno. Ya vamos a acabar. Ya vamos a acabar. Jóvenes. Aquí están. En esta misma familia. Están los únicos que forman. Son el flor. Cloro. El bromo. Aquí va a formar. El bromo también. Y el yodo. El yodo. Flor. Clorobromo. Y yodo. Listo. No hay más ácidos. Hidrácidos. En esta familia. Así que. A continuar. Con esos ejercicios. Hay otro. Otra familia. Tenemos. Del. Azufre. Con el azufre. Va a formar. Fíjese. Hidrógeno. Más el azufre. Formará. Ácido. Ácido va a ser. Ácido. Ácido. Sulf. No es azufruídrico. No. Cuidado. Sulf. Hídrico. La terminación. Hídrico. Significa. Presencia. Solamente. Hidrógeno. Pero. Ojo. Aquí. Está. Falta. Completar. Valencias. El hidrógeno. Tiene. Valencia. Más uno. Más uno. En ese lado. El azufre. Su valencia negativa. Del azufre. Solo. Menos dos. Intercambiamos. Valencias. Dos. Del azufre. Al. Subíndice. Del. Hidrógeno. Y uno. Del hidrógeno. Al azufre. Ácido. Sulf. Hídrico. Otro ácido. Tenemos el ácido. Telurhídrico. Fíjese. Y también vamos a tener el ácido. Selen. Hídrico. No hay más ácidos. Por si acaso. No hay más ácidos hidrácidos. Selen. Hídrico. Vamos a tener esos ácidos también. A ver. A ver las valencias. Si tengo de esta forma podemos trabajar y identificar las valencias. El hidrógeno más uno. El teluro menos dos. Su valencia negativa. Del selenio menos dos también. Intercambiamos valencia. Dos al hidrógeno. Dos al hidrógeno. Dos al hidrógeno. Listo. Ahora nombramos. Se va a llamar ácido. Ácido. Tel. Tel. Telur. Fíjese. Hídrico. Telur. Hídrico. Hídrico. ¿Por qué lleva hídrico? Porque es un ácido hidrácido. Vamos con el último. Y luego vamos a ver casos especiales. Vamos. Ácido. Ácido. Selen. Hídrico. Selen hídrico. Fíjese. Selen hídrico. Ácido selen hídrico. ¿Por qué selen hídrico? Porque viene del selenio. Fíjese. ¿Ya? Fíjense eso. Dentro de esta familia. Solo son los únicos ácidos hidrácidos. No hay más. No hay por dónde sufrir. Dentro de estos tenemos los. A los hidruros no metálicos. Que también son únicos. Les voy a poner. ¿Ya? Los hidruros no metálicos. Copie. Saque capturita. Los damos entonces para pasar a los hidruros volátiles. También le llaman. Ya. Anotamos. Hidruros no metálicos. Hidruros no metálicos. O volátiles. Hidruros volátiles le llaman también. ¿Listo? Vamos con los volátiles. Estos hidruros no metálicos o volátiles. Forman los. Un no metal. Vamos a anotar aquí. Forma un no metal con el hidrógeno. Vuelve a trabajar aquí el hidrógeno con su valencia negativa. ¿Ya? Entonces no metal. No metal. Más el hidrógeno. Forma un hidruro volátil. Hidruro volátil. Volátil porque es como gas. ¿No? Aquí está el amoníaco. El gas natural. ¿Listo? Vamos con los ejemplos. Estos no hay donde discutir. No hay donde perderse. Voy a anotar directamente los elementos que tenemos. Tenemos en su nomenclatura tradicional le llaman al boro. Al boro con el hidrógeno. El boro con su valencia positiva. Tres intercambia aquí. El hidrógeno con negativo. Esto se llama borano. Borano. ¿Ya? Borano. No hay más. No hay donde perderse. ¿Cuál es la fórmula del borano? Ya tienen que escribir. Este. En la nomenclatura tradicional. Vamos con el siguiente. El siguiente también que es bien común utilizado es carbono y el hidrógeno. Estos sí conocen. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama esto? ¿Conocen? Nomenclatura orgánica. Se llama metano. Y G6 es el gas metano. No el que viene a nuestras casas. Ese es el metano. Por eso se llama volátil. No es tres. ¿Qué estoy haciendo? Es cuatro. O sea, son. No han podido nombrar. Yo me equivoco, ¿no? Es cuatro. Metano. Vamos con el siguiente. El que viene utilizado. No hay más por si acaso. Cuidado con otros nombres. Con otros elementos que quieran trabajar. Ya estamos terminando, jóvenes. Fuerza, fuerza, fuerza. Este, ¿qué se llamará entonces? ¿Qué se llamará? Si todos terminan en anos. ¿Qué se llamará? Si. Silano. Silano se llama. Ahorita vamos a ver sus otros nombrecitos más. Tienen parecido. Vamos con el arsénico. Que también forma. ¿Cómo se va a llamar? El arsénico. Con el hidrógeno. Vamos con el hidrógeno. El arsénico con su valencia 3. Que viene aquí. Se llamará. Ar. ¿Qué creen que se llame? A ver, a ver. Ar. Ar. Sina. Así nomás. O arsano también. Ahí te vamos a ver los sinas. Arsano. Así anotaremos primero todos los anos. Arsano. Me falta el fosfano. Me falta. Listo. Fosfano. Si dice fosfano. Entonces trabajará. El fósforo. Con el. Ahí el antimonio también falta. Listo. Ahí tenemos el fosfano. Ahí te vamos a anotar sus otros nombrecitos más. Ya como le nombra. Son los únicos. Son los únicos. Medio chistositos son. Fosfano. Fosfano. Ya fosfano. Ah. Tenemos también a alguien más. Alguien. El. Ammoniaco. El ammoniaco. Cuidado con olvidarse. Ammoniaco. N. H. 3. N. H. 3. El ammoniaco. ¿Dónde encontramos el ammoniaco? Es en la orina. ¿No ve? En el orin. Ese es el ammoniaco. Es volátil. Ammoniaco. 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 ¿Listo? Ammoniaco. Ahora, fíjense. Sus nombres. Tienen sus nombres también medio raros que terminan en Ina. Boramina. A este le dicen también boramina. Cuidado con equivocarse. Boramina. Miren. Termina en Ina. El metano. Metano nomás. Si. Ahora si. Este. ¿Quién quería decir? ¿Cómo se dirá del sil? Del. 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 El metano es metano nomás. Por si acaso. Es otro nombre. ¿Ya? Cuidado. No tiene otro nombre chistoso. Metano. Es el metanito nomás. El silicio. También es silamina. Le dicen. Pero silano nomás. Tienes conocido este. No hay problema con este. En la nomenclatura. Desde 2005. Silano nomás. Antes si tenían otros nombres. Tetrasilano. Otra forma de nombrar había. Hasta antes del 2005. Con el arsénico. Arsina. Arsina. Este es arcina. No es arcilla. Cuidado que me digan arcilla. Arsina es eso. Fosfina. Con el. No es pitufina. Es fosfina. Cuidado. Fosfina. 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 Y el. Amoníaco. También es conocido como. Asano. Asano. Esos nombrecitos. Se van a acordar. Asano. Ya esos nombrecitos. Se van a acordar. Por favor. Listo. Entonces. Así. Vamos. Trabajando. También. En sus casitas. El borano. Ya hemos hablado. Fosfina. Amoníaco. Son los nombres que se utilizan. Hidruros. Volátiles. Los únicos hidruros. Volátiles. También se llaman. Como les he mostrado. El borano. También dice boramina. El metano. Es metano. No más. Silano. Es silano. No más. El arsano. Arsina. También le dicen. Fosfano. Fosfina. Y el amoníaco. También es conocido como. Asano. Cuidado que entre eso al examen. Sabe decir. ¿Cuál es la formulación. Química. Del. Asano. Ah. ¿De qué? ¿Quién es asano? Ah. El asano había sido. El amoníaco. El amoníaco. Ya. Fosfina. El metano. ¿Cuál es la fórmula química. Del metano? La fórmula química. Del metano. El CH4. Bien jóvenes. Vamos a quedar aquí entonces. El día de hoy. Con. Nomenclatura inorgánica.